Me naran hasta nada, me choque de nada, me naran hasta nada Me naran hasta nada, me choque de nada, me choque de nada Me naran hasta nada, me choque de nada, me choque de nada Me naran hasta nada, me choque de nada, me choque de nada, me naran hasta nada Me naran hasta nada, me choque de nada, me choque de nada, me choque de nada